Viva el rabo en la acción, de la vidita del Paraná Vengo a traerlo en la cura roche, la tierra robosa de mi calcada Desde mi montaña y de mi abrigo, hasta tus cielos quiero llegar Para llevarme de la perreina, con el amor a tu sabiduría El fuego vivo es tu mensaje, enciende el agua en la primaria El fuego vivo es tu mensaje, enciende el agua en la cura roche Ya falta poco, poco de acción, de la vidita del Paraná Vengo a traerlo en la cura roche, la tierra robosa de mi calcada Traigo del río esta oración Soy guitarra, tu peregrin, para pedirme la bendición Desde la tierra de las misiones, hasta tus cielos quiero llegar Soy guitarra, tu peregrin, para pedirme la bendición Ya falta poco, poco de acción, para llevarme de tu propiedad Arco el camino del Santo Gano, pero tu casa me llena Viva la cura roche! Viva! Amén